con su compañera de toda la vida, con obviamente esa persona que está siempre a tu lado en las buenas y en las malas, para todos los caballeros que están con la esposa, la novia, la enamorada bueno, su compañera, felicitaciones, ah que bonito saber que la pasan bien juntitos vamos con la sección saludos, gracias a Argentina auspicio de Nueva Q, Cotocumbia y JP Producciones muy bien, muy bien, saludos por aquí para César Villena y para Nena Jaipen, para Nenita Jaipen con muchos cariños, para Javier, un saludo muy especial para Javier, para Fiorella, Javier Juan Juan, Juan y Fiorella, muy bien, Rubén y la Jaira también presentes, disfrutando de la fiesta de carnaval saludos para Mili, que estén, para William Chicoma, Luchito Valderrama, Denise Zapata, Maju, Lorena Chicoma y la gente linda de Jaianka, 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 Ijimo y también la gente del norte de Perono, por supuesto, Chiclayo saludos para Carlitos, dice y para Susan Honores, ¿cómo estamos Susan? saluditos para ellos de alguna manera para Elsa, Lorena Tirado Pérez la gente de Chepé están por allá saludos a la cámara, el dron que está apareciendo por distintos lugares de este por supuesto lugar ahí estamos saluden que todavía seguimos en vivo, ¿correcto? ¿estamos en vivo ahora? perfecto, sí muy bien sección, saludos saludos para Isla a Tuñoque la gente de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cajamarca ¿dónde está la gente universitaria? la gente más estudiosa los más aplicados los más inteligentes saludos para Mando Lovances ven a seguir para Nihon Cardoso y ahora Andy J.P. marcando la siguiente canción S.O.S.I.P.S. por ver esta única a la que quiero y a la que amo escucha solo 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 tu mi amor Solo tú, solo, solo, solo tú en el cielo Recuerdas que la vida es solo un vuelo Levanta aire entero Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la misma canción que compró mi corazón Solo tú, solo, solo, solo que en la mañana Quedan juntos para encender y amar Y la mano para arriba, si no pongo a todo el mundo Y la mano para arriba, arriba la mano, arriba Salva Paraguay, Liliana de Roles La gente es dondero, Suyana, Perú, presente Sí El Grupo 5 Solo tú, solo, 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 siempre Que sobre esa que estemos con la gente Siempre, cuando vemos Esas palabras aunque no les entendemos No saldrán de pasar Como el sol te ayuda más Solo tú, solo, 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 solo Y la tarde Me dan sus palabras sin ver un día más Y la tarde Y la tarde Dímelo Carlos Quiroz Romántico Solo tú, solo, 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 siempre Hace bello todo lo de mi pasado Hace bello todo lo de mi pasado Solo tú, solo, 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 siempre Cosas bello todo lo de mi pasado Cosas bello todo lo de mi pasado Cosas bello solamente con mirarme Nunca estoy concedido Como el amor que junto a ti Solo tú, solo, 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 noche a noche Me dan sus palabras sin ver un día más Cosas bello todo lo de mi pasado 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 Los solteros ¿Dónde? ¿Dónde están solteritos? ¿Dónde? Ajá Un símbolo, los valores Y la juventud está Esa soltería Esa soltería ¡Solteros, un grito! Si me gusta Y me gusta como la mar Aunque a veces se me olvide Cuando esta noche de la paz A mí me gusta Que me digan poesías Al oído por la noche Y cuando haces la noche ¡Pisaro! Me gusta un caballero Que se ha interesado Quiero un buen amigo Que me digan un lavante Que importa No lo sé lo que más A mí me gustan mayores Esos que llaman señores Esos que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan mayores Los besos que te quemen la boca Los besos que quieran Antes de que me vuelvan loca Los besos que te quemen la boca 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 No me llamo la puerta y me mando flores. A mi me llamo la puerta y me mando flores. No me llamo la boca, no me llamo la boca. No me llamo la boca, no me llamo la boca. Yo quiero rico que no sepa nada. 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 A mi me gusta, me gusta, me gusta. Me llamo la puerta y me mando flores. A mi me gusta, me llamo la puerta. No me llamo la boca. No me llamo la boca, no me llamo la boca. No me llamo la boca. Y la mano para arriba haciendo palma. Con los manitos para arriba haciendo palma, palma. Con los manos arriba, palma, palma. Palma que suene, que suene, que suene. Y la que amarga gozando. Sigue tocando. Y la cocina está cantando para ti. Así hay. Cumbia. Y para el amor de mis amores. Que eres. Y siempre serás escucha. Tu, 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 tu. Salud. 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 ¿Dónde están las chicas solteras? Dos diez hombres y te digo lo que fuiste. Una ingrata con mi pobre corazón. Con el fuego de tus lindos ojos de Dios. alumbraron el camino de otro amor. Mi mensaje te adoraba tierneamente. Y a tu lado como nunca te sentí. Y por esas cosas raras de la vida. Sin el beso de tu boca yo perdí. Amor de mis amores es algo mío que me hiciste. Que no puedo un poco de parte sin poderte contestar. Que te sacas de mares de cariño tan. Amor de mis amores es algo mío que me quedarte. No hay cuidado de mi suerte. Se voy a dar de mí. Que me dice para mi sufrir. ¡Arriba Trujillo! Es la jamarca. Para mi hermana. Me asombra si te digo el luz. Con el fuego de tus lindos ojos de Dios. Alumbraron el camino de otro amor. Mi mensaje te adoraba sin ti. Y por esas cosas raras de la vida. Amores y mentales de quererte. No hay cuidado que la gente de nosotros. No hay cuidado que la gente de nosotros. Me asombra si te adoraba. No hay cuidado que la gente de nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!